15 años, Guatevisión. Y en una noticia increíble, un coleccionista de videojuegos encontró extraño que los cartuchos de Nintendo del año de 1984 pesaran más de lo normal, por lo que decidió abrirlos para saber qué era lo que tenían adentro. La sorpresa fue que encontró bolsitas de cocaína en el interior de los juegos Roller Game y Golf. Las sustancias ilegales al parecer llevaban décadas en el interior de los cartuchos hasta que el coleccionista los descubrió. Julian Turner no podía creer lo que encontró en los videojuegos que compró en un mercadito de segunda mano cuatro bolsas de droga, por lo que llamó de inmediato a la policía para que supervisaran lo que Turner había encontrado. Tras observar lo que encontraron, realizaron supervisiones en el mercadito donde adquirió los videojuegos. Turner sabía que años atrás otra persona también había encontrado en estos videojuegos del año 1984 5 mil dólares dentro de estos videojuegos y ahora encuentran las bolsitas de cocaína. Y de regreso a Guatemala, colectivos culturales guatemaltecos hacen fuertes señalamientos de corrupción ante el despido injustificado del director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y están convocando a una conferencia de prensa para denunciar aparentemente a la actriz Roxana Ávila, que la mencionan como sustituta. Escuchemos. Pertenezco a Imaginatorio Coop, Imaginatoria Cooperativa, somos un colectivo de artistas visuales. Realmente nosotros sí pronunciamos, sí convocamos y nos ponemos de frente a decir que es un tema de corrupción totalmente el mover a Álvaro Vélez del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Primero, creemos que es una persona muy calificada, o sea, lo vemos en su currículum, vemos el Transmetro, la sexta avenida, son diseños de Álvaro Vélez, urbanística en sí, el tema de ver la ciudad como futuro es de Álvaro Vélez y podemos seguir ese currículum. Lo importante es que Álvaro Vélez quiere abrir el Teatro Nacional, eso quiere decir usar áreas que han estado cerradas, áreas que no existían legalmente ni jurídicamente, que Álvaro logró que esto sucediera. Por decirte algo, terrazas, plaza herradura, salón blanco y negro, joyas que los guatemaltecos realmente son nuestras, no es de un grupo ni de un sindicato, ni nadie tiene por qué tenerlas cerradas. Es primera vez en bastante tiempo aquí en Guatemala que se sintió la unión entre muchos colectivos artísticos y colectivos culturales para hacer algo más allá que solo pequeños eventos, esto era algo que iba más allá de solo lo individual, iba como un colectivo, la comunidad artística, comunidad cultural que se estaba pronunciando por primera vez, haciendo diferentes eventos alternativos y eventos que pudieran cambiar la ciudad. Creemos que es oportuno que los artistas nos pronunciemos sobre las cosas que pasan, entonces el colectivo decidió hacer una carta al presidente Jimmy Morales y ya vamos acercándonos a las 3 mil firmas y será entregada oficialmente esta semana. Patty Rosenberg está haciendo con una iniciativa nueva y ha convocado a los medios para también dar a conocer la postura de otros artistas a la cual nosotros como colectivo nos vamos a sumar. Creemos que el arquitecto Vélez está haciendo un trabajo importante, tiene un plan de revitalización interesante, ha convocado a una mesa técnica, a profesionales de todo tipo y se está iniciando proyectos que van a revitalizar y hacer que renazca nuevamente el teatro como lo soñó Resinos y la gente que lo construyó. Estamos de acuerdo con su destitución, creemos que es una persona muy capaz que ha hecho como grandes avances en el teatro, en realidad digamos yo me enteré de su trabajo por los proyectos que estaban surgiendo del teatro, por las cosas que estaban sonando ahí y no tanto por una persona en particular sino por lo que ahí estaba pasando, por el montón de gestiones que se desprendieron de su gestión, digamos que otros artistas empezaron también a impulsar espacios, acompañar otros procesos, es decir, algo como muy vivo. Nosotros convocamos este jueves a todos los medios, a artistas también, a gestores culturales a que se presenten en el LUX a las 12 y media. Es muy importante dar a conocer por qué destituyeron al director Álvaro Vélez del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, entonces invitamos a todos a que se hagan presente, no importa hacia dónde vamos a ir o si va a haber una reivindicación de parte del presidente, creo que lo más importante es crear el precedente de lo que está pasando en nuestro país y el favoritismo al cual ciertas personas se ven beneficiadas por estar cerca del presidente. Estaremos pendientes entonces mañana de esta conferencia de prensa convocada por los artistas al mediodía. Gracias a ustedes por su citonía, los dejamos con la programación de Canal Guatevisión 6 y 9 de la noche, más noticias con permiso. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.